Vamos con el trabajo concreto y abstracto. Súper rápido y sencillo. Trabajo concreto versus trabajo abstracto. El trabajo concreto da valor de uso, pero el trabajo abstracto da valor absoluto de una mercancía. En otras palabras, el trabajo concreto es el trabajo individual que genera valor de uso. Y el trabajo abstracto es el trabajo social para crear el valor absoluto de una mercancía. Ejemplo de trabajo concreto. Tengo madera y hago la mesa. ¿Para qué sirve la mesa? Sirve como escritorio para comer, para poner cosas, etc. Esto es trabajo concreto, la capacidad que tiene el trabajo para dar valor de uso. Ejemplo de trabajo abstracto. El valor en monedas que se le da a una mercancía. Compra la suma de trabajo individual, o sea, el trabajo social. No se ve, no es visible, es trabajo abstracto. No olviden, por favor, suscribirse y activar la campanita.